Los palestinos mantienen las protestas pese a la retirada de los detectores de metal en Al-Aqsa. Los rezos fuera de la explanada de las mezquitas continuaron después de que los arcos electrónicos y las cámaras instaladas recientemente fueran retiradas. Sin embargo, los corredores vallados permanecían y los palestinos se han negado a atravesarlos. Vamos a protestar otra vez. Es un lugar sagrado para los musulmanes de todo el mundo. No vamos a abandonar fácilmente. Vamos a entrar y rezar con dignidad. Desde que el día 14 tres árabes israelíes mataran a dos policías antes de morir por disparos de las fuerzas de seguridad, Israel clausuró 48 horas la explanada y tras su reapertura aumentó las medidas de seguridad en los accesos. Los palestinos ven en estas acciones una toma de control del lugar de culto musulmán que se encuentra en la parte este de Jerusalén que Israel ocupa desde 1967 y se anexionó en 1980. El complejo es uno de los puntos más calientes del conflicto. Está considerado el tercer emplazamiento más sagrado del Islam, así como el más sagrado para el judaísmo, ya que alberga el monte del templo a cuyos pies se encuentra el muro de las lamentaciones.